Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. Nos has hecho un reclamo por un sector aquí en Barrio Parque Libertad porque estás reclamando un mejor iluminación. ¿Qué respuesta tenemos hasta ahora? Mira, yo hice el reclamo a la gente de la cooperativa, tanto a Raúl Ortega como al jefe de Encarado de Redes. El otro día estuve con la síndico también, estuve con Gamboa también. Yo creo que yo tengo una muy buena relación con todos ellos, pero esto pasa por otro problema, que es el problema de seguridad. Yo pago normalmente el gasto en energía eléctrica y como también me cobran a mí el servicio de alumbrado público, obviamente que te lo cobran tanto en la cooperativa como en la municipalidad. ¿En qué estamos? Estamos en el pasaje peatonal central que colinda Pellegrini con Sobre el Monte y Falucho. Y anoche, a pocos metros de aquí, hubo un... Y sí, hubo un problema de robo, que hubo entendido, donde hubo gente que fue lastimada. Y te imaginas esto, una boca de lobo. Y esto yo lo vengo reclamando, no te olvides que yo soy... He trabajado como maestro de la fría y Luis, y he dado algunas recomendaciones en el reclamo que hice los otros días, hablando de los otros días, y en donde explicaba y le daba las soluciones. Hice el reclamo correspondiente a cada una de las personas, te dan ciertos motivos, que por ahí es entendible y por ahí no. Porque yo, si aquí, de las tres luminarias, una funcionara, no habría problema. ¿De las tres? De las tres, pero no funciona ninguna. Yo lo entiendo, este gran problema que hemos tenido los otros días, actualmente esa, pero esto ya fue lo que rebalsó. Porque nosotros, en este sector, hace 60 días que está pasando esto. ¿Te das cuenta? ¿Cambiaron la luminaria o no cambiaron la luminaria? El problema, si a esa columna cae y se le agarraba la corriente a alguien, iba a ser un gran problema para la otra. ¿Ageraron esa columna? La columna la sacaron, trajeron y pusieron una, pero pusieron solamente la columna. La luminaria no la pusieron. Después está, porque algunos dicen, no nos falta ni insumo. Puede ser, pero eso solucionaría la colocación de la luminaria en esa columna, si estas otras dos luminarias, tanto la que está en el centro del pasaje peatonal, como la que está a la entrada de este pasaje peatonal, funcionara, pero no funciona ninguna. Entonces creo yo que más allá de que alguien se pueda molestar o no por lo que yo he reclamado, yo creo que está en un reclamo justo, he hecho los pasos que correspondían. Los pasos legales administrativos. Los pasos legales administrativos, conversando con cada una de las personas que están a cargo de todo esto, tanto Ruiz de la Redes, como Raúl Ortega, que está a cargo en el Consejo, como Gamboa, el otro día he conversado con el síndico. Decía, he hecho los pasos como corresponde. ¿Por qué? Porque es bueno tener buena relación con todo el mundo, pero también es bueno de que aquellos que cumplimos y pagamos en tiempo y en forma el gasto de energía eléctrica, que tengamos la seguridad que corresponde. Eso es obvio. Lo lógico. Y yo creo que en esto debe haber un gran problema de mantenimiento por parte de empleados que les puede estar faltando. No. Pero eso, yo creo que en una ciudad tan importante y grande como es Danfunes, donde la gente ha pedido un cambio en todo esto, yo creo que tiene que haber soluciones. No te digo inmediatas. Si vos me decís que yo fui a reclamar ayer y no me dieron bolilla y a la noche salí a hablar pavada por internet, bueno, sí, es para que alguien se moleste. Pero esto es 60 días. 40 días de la calle de la columna, las luminarias que no andan, que desde hace tiempo yo he dado una solución y cómo se puede implementar para que eso se pueda solucionar. ¿Quién es beneficio? No solamente es beneficio mío, es beneficio de toda la gente de aquí del barrio. Lo que pasa es que a veces que nadie va a ir a reclamar porque a veces el que no te meta, ¿no es cierto? Pero yo estoy defendiendo no solamente la seguridad de mi familia, sino de todas las familias de acá de este sector, ¿te das cuenta? Para evitar males mayores. En una boca de lobo, en un lugar donde es transitable, porque acá hay un pasaje entre la gente que pasa por acá, por el sector de la 25, que va al sector de las 56 casas, yo creo que tenemos que tener la mínima seguridad, por lo menos lumínica, donde cambiar una lámpara, cambiar un porto lámpara, no creo que sea de mucho trabajo.